¿Cómo fue la gestión? ¿Cómo está Francesco? Estoy con Carla Chocano aquí en Gol Perú Noticias. ¿Cómo te va? Hola Francesco. Hola, hola Julián, hola Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Bien. Has firmado por grau ya de manera oficial, has sido presentado. ¿Cómo se dio? Sí, yo recién me hicieron oficial hoy día, hoy por la tarde recién. Se dio gracias a una gran gestión de ambas partes, de mi representante que es Germán Alemano y de parte del club atlético Grau. La verdad que se hizo oficial recién, ya habían conversaciones y bueno, se logró concretar el fichaje. Bueno, entonces digamos que vamos a tener aquí la exclusiva contigo y cuéntanos para ti cómo ha sido este 2021, porque había una primera parte del campeonato con la San Martín que generaba mucha expectativa de lo que podía ser el plantel y las cosas fueron cambiando para el último tramo del campeonato. Sí, como tú bien lo mencionas, nosotros iniciamos el año con, tal vez nos encontramos con una realidad a la que probablemente no hubiésemos esperado, para ser sinceros, al menos desde lo personal. Y conforme fueron pasando los partidos, nos fuimos afianzando como equipo, como grupo, el técnico en ese momento que era César, nos transmitió una seguridad plena para afrontar cada partido. Y bueno, al final llegamos a la final, lamentablemente se perdió, pero creo que hicimos una excelente fase 1, incluso sorprendimos creo que a la mayoría de clubes de la Liga 1. Nadie se esperó que San Martín fuera a dar un gran papel y fuera a ser protagonista desde tan temprano. Sí, inclusive en la final lo fuerzan un alargue, es decir, bueno, no tuvieron muchas oportunidades de gol, claro, pero tampoco es que sufrían y estaban arrinconados con Cristal. ¿Y a ti qué te parece que se fue perdiendo en esa fase 2, Francesco, para que el equipo pierda tantos puntos en el camino, no? Sí, yo creo que lo que se perdió fue, digamos, esa capacidad que teníamos para tal vez hacer los goles que se nos presentaban en los partidos, porque recuerdo el partido con Cienciano, que fue donde yo debuté, que nos habíamos perdido algunos goles. Entonces, el siguiente partido con Ayacucho, que el segundo tiempo fallamos infinidad de goles. Entonces, en la efectividad creo que se basa un poco el mal rendimiento o los malos resultados del equipo, porque si bien es cierto, el otro equipo hace su trabajo, plantea su partido y lo juega como tiene que ser, ellos nos lograban concretar las ocasiones que generaban, pero nosotros no. Entonces, ahí estaba el problema. Ahora, Francesco, ¿cómo ha sido justamente esta última parte del campeonato para ustedes? Porque, digamos, ¿qué era lo que se conversaba? Porque era un cambio gigante de cómo empiezan a cómo terminan. ¿Cómo ha sido para ustedes sobrellevar todo esto hasta el final? Fue una situación súper complicada, súper, como te digo, estábamos acostumbrados a, durante la primera fase del torneo, a pelear arriba, nos vimos en una situación en la que no sabíamos qué hacer, en la que pensábamos que tal vez la mala suerte se iba a ir, por así decirlo. Pero dentro de la mala suerte de que nos convertían cada vez que nos llegaban y de que nosotros no convertíamos, había mucha frustración de parte de todos, creo, porque a nadie le gusta perder. Y conforme nos íbamos acercando hacia la zona roja, porque hicimos un colchón importante de puntos, entrábamos en desesperación, en no saber qué cambiar, qué estábamos haciendo mal. Por ahí nos preguntábamos si tal vez si cambiábamos algo nos podía ir peor, entonces mejor seguir como estábamos. Era un sinfín de cosas que, bueno, en la interna se hablaron, no se lograron los resultados, creo que dejamos ir puntos muy fáciles como aquel empate con Cristal, que fue, que hubo incluso una polémica y todo. Entonces fueron puntos claves que tal vez, si te pones a pensar en el momento, no hacen la diferencia, pero ahora que te pones a pensar, sí. Son puntos que te salvarían del descenso en este caso. Y aparte tal vez que el rival directo es difícil que sume con Cristal, si lo miras de allí y ustedes, tal vez donde nadie ha sacado un punto, ustedes lo podrían haber sacado. Te voy a hacer la última consulta de mi parte, porque bueno, tienes todavía en la carrera de futbolista no tantos partidos y uno tiene en la imagen de su último partido con UTC, tu reacción, pospartido y demás ante los festejos. Porque obviamente somos todos emocionales y tenemos momentos donde podemos reaccionar. Hoy con el tiempo te arrepentís, varías de nuevo, ¿cómo lo tomas ya? Porque te ha hablado de tu entorno, te ha hablado de tu familia. ¿Cómo lo ves hoy a la distancia con el tiempo? Bueno, como lo dices, somos todos emocionales, somos todos impulsivos incluso. Yo en ese momento sabía por lo que nos estábamos jugando en ese partido y simplemente fue una reacción tal vez imprudente, pero siendo sincero, si me sincero contigo y con Carla, yo lo volvería a hacer porque siento que es parte de mí. Es mi personalidad reaccionar ante algo que yo no puedo controlar porque en ese momento no estaba jugando. Entonces, tal vez la impotencia es algo que obviamente se puede manejar y se puede controlar. Eso sí lo voy a mejorar, pero en cuanto a esa euforia, esa agresividad, ese impulso por defender algo que es mío en ese momento, porque me estoy peleando el descenso, creo que lo volvería a hacer sin lugar a dudas. Así me cueste una fecha de expulsión como me costó siendo suplente incluso. Bien, Francesco, te agradecemos esa sinceridad, esa transparencia y bueno, desde aquí, desearte éxitos en este nuevo reto que te toca atravesar para la siguiente campaña con el Grau, esperando por supuesto que ya podamos verte trabajando al mando del profesor Gustavo Álvarez. Muchas gracias, Francesco. Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, así lo tenemos. Francesco Gabaña que muy bien declaró y obviamente lo asumió, dijo, bueno, tal vez controlarme de otra manera, pero yo siento casi como una burla, estoy descendiendo.